Un taxista fue ingresado en una condición grave al Hospital San Juan de Dios tras recibir un balazo en el cuello cuando realizaba un servicio a tres sujetos quienes lo abordaron en el centro de Paso Ancho. El suceso se presentó en Barrio El Carmen frente al Megasúper a primeras horas de la noche. Un taxista, quien viajaba detrás de la víctima, vio cuando los sujetos en apariencia, dos hombres y una mujer, se bajaron de este vehículo y salieron primeramente caminando y luego decidieron correr. Rivera le hizo señales al conductor de la Fuerza Roja para pedirle ayuda. Ahí fue el momento cuando se percató de que su compañero estaba herido. Jonathan Solano de la Fuerza Pública detalló para Extra Noticias. Se recibe alerta sobre un taxista herido a nivel del cuello en el sector aquí Barrio El Carmen, propiamente del Megasúper. Se llega al lugar, se ubica un taxista herido a nivel, se coordina con ambulancia y llega al lugar al otro lado. De los elementos no se sabe nada, aparentemente cuatro hombres fueron los causantes de los hechos. No se sabe nada, se sabe en fuga todavía, se está haciendo un dispositivo en la zona para ver si se logra ubicar. Al lugar de los hechos se hicieron presentes personeros de la Fuerza Pública y Cruz Roja. Esos últimos lo atendieron en el sitio y luego lo trasladaron en una condición crítica hacia el Hospital San Juan de Dios. Carlos Macil de la Cruz Roja nos amplía. Aboramos a un masculino, el cual se encontraba consciente, orientado, con un impacto oval en su cuello, con entrada y salida. Lo que nos indica fue que, aparentemente, fue por asalto, pues en realidad iba estable. ¿El impacto le salió en qué parte del cuerpo? En su cuello, entrada y salida. Tras el incidente, personeros de la Fuerza Pública realizaron un amplio operativo para dar con el paradero de los sospechosos quienes se encuentran en fuga. ¡Gracias!